Hola, en esta actividad vas a trabajar con el cuento. ¿Has escuchado? ¿Había una vez? ¿Érase una vez? ¿Hace mucho tiempo? Sí, es como inician los cuentos. Los cuentos son una historia corta donde vienen personajes, viene un desarrollo y viene un final. En el final a veces escuchamos, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. O bien, fin. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a inventar un cuento, vas a buscar personajes. Pero bueno, antes puedes invitar a papá a que te lea un cuento. Pueden buscarlo y pueden jugar a hacer voces, personajes y poder escuchar tu cuento favorito. Luego, tú vas a elegir algunos personajes, los vas a inventar y los vas a dibujar. Los vas a dibujar en tu libreta y vas a desarrollar una historia. Mami, papi, tú puedes ayudar a registrar la historia que está inventando para poder después ver tu evidencia. Esta actividad es muy, muy, muy interesante porque vas a desarrollar tu creatividad y vas a poder comunicar lo que es la invención. ¿Qué necesitas? Libreta, lápiz y crayolas. Que tengas mucho éxito y ya quisiera saber qué fue lo que me vas a contar. Besitos, bonito día.